Tenía 48 años cuando se aprobó la Constitución. Yo tenía dos. Mi abuela y yo pensamos diferente, pero estamos de acuerdo en que todos los castellanomanchegos tenemos que defender la Constitución. Porque garantiza todos nuestros derechos. Nos ha convertido en un país y una región moderna. Y porque queremos vivir así. Como castellanos, como manchegos y como españoles. Castilla-La Mancha, la región que queremos en la España que queremos. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.